Música Además del lavado de manos con agua y jabón, o con la preparación a base de alcohol, el uso de barbijo es obligatorio para todo el personal que trabaje en establecimientos de salud. El personal que esté en contacto directo con un paciente enfermo o con sospecha de coronavirus, COVID-19, debe utilizar siempre un equipo de protección personal compuesto por barbijo quirúrgico, camisolín con puños descartables, guantes descartables, gafas o protección ocular. ¿Quiénes tienen que usar este equipo? Enfermeras y enfermeros, médicas y médicos, que atiendan pacientes sospechosos o enfermos de COVID-19. Si realizan un procedimiento que genera aerosoles, deberán usar también barbijo N95. Camilleros que realicen el traslado de pacientes enfermos o sospechosos de COVID-19. Personal de diagnóstico por imágenes y de laboratorio, en contacto con pacientes o muestras de pacientes enfermos o sospechosos de COVID-19. Personal de limpieza en zona de triage, internación y unidad de terapia intensiva. El personal de vigilancia en la zona de triage debe usar barbijo quirúrgico. El personal que maneja la ropa deberá usar barbijo, delante al plástico, gafas y guantes de goma. Debe retirar la ropa sucia dentro de una bolsa roja y colocarla en el carro. El personal de cocina debe usar barbijo, además de los elementos de protección habituales de su tarea. No debe estar en contacto directo con pacientes sospechosos o enfermos de COVID-19, ni con elementos que hayan estado en contacto con ellos. La comida se entregará al personal de enfermería para que se distribuya a los pacientes. Unidos, salimos adelante.